Como quieres que te olvide Mírame a la cara y dime Eh, 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 eh Tú en mí, y yo en ti Una vaina así yo nunca sentí Te daba más de lo que se supone Pa' tú soltarme nunca di razones Ahora estás en la guía Dándome cola de mentira Mami, si tú sabías que todo esto venía Dime pa' qué esperaste este día Pa' tú comportarte así A ti na' te importa ahora qué vas a hacer de mí Yo nunca te fallé Mírame a la cara y dime Tipa, ¿cuál es tu desafine? Y yo no di que era tu hombre Mi amor, te llame, eres tú la que no responde ¿Dónde? Dime dónde estás, dónde se fue La historia que tuvimos no va a desaparecer Todos los truquitos que yo sé Que te hacen enloquecer Ahora quién te lo va a hacer, mami Ey, todas las vainas que hice por ti A veces me olvidé de mí Hoy pensé en ti A los panameos de banda lady En tu mundo me metí Me saltaste con esa hora Al final eres tú la que te lo pierde Oh, sí Yo sé que cuando le llegue te arrepientes Mira que un musical punto con Pero no me dejes solo ¿Cómo quieres que te olvide? Mírame a la cara y dime Eh, eh, eh ¿Cómo quieres que te olvide? Mírame a la cara y dime Eh, eh, eh Franancia Valdés, el criminal Ahora que sobra la fama, el dinero Pa' estar completo eres tú que falta Yo tendré que acostumbrarme hasta con otra Pa' ver si de esa manera tú no me haces falta Ey, todo lo que un día yo te prometí Ahora te lo puedo cumplir Pero ya no te tengo a cuarta Tú eligiste tu camino distinto al mío La suerte es que sea Dios quien la reparta Pero no me pidas que te olvide Si yo estaba puesto pa' ti Fuiste tú la que quisiste que se termine Mírame a la cara y dime ¿Cómo te olvidaste? ¿Cómo te olvidaste de la vez que lo hicimos escondido dentro del cine? Uf, uf, uf ¿Cómo quieres que no me aquines? Dime, si fue un amor casi pa' record guine Dime, a mí se me importa lo que el mundo opine Yo soy un loco apechao ¿Cómo quieres que te olvide? Mírame a la cara y dime ¿Cómo quieres que te olvide? Shadow Blow de este lado que es lo que hay Mírame a la cara y dime Está llegándole a la vaina exclusiva por laqueomusical.com Shadow Blow Shadow Blow Shadow Blow Mírame a la cara y dime Ey, ey, ey Tú en mí Y yo en ti Una vaina así yo nunca sentí Te daba más de lo que se supone Pa' tú soltarme nunca di razones Ahora te hace la guía Dándome cola de mentira Mami Si tú sabías que todo esto venía Dime pa' qué esperaste este día Pa' tú comportarte así A ti na' te importa ahora qué vas a hacer de mí Yo nunca te fallé Mírame a la cara y dime Tipa, cuál es tu desafine Y yo no di que era tu hombre Mi amor te llama Eres tú la que no responde ¿Dónde? Dime dónde está, dónde se fue La historia que tuvimos no va a desaparecer Todos los truquitos que yo sé Que te hacen enloquecer Ahora quién te lo va a hacer, mami Ey, todas las vainas que hice por ti A veces me olvidé de mí Pa' y pensé en ti A los panas míos de banda Lery En tu mundo me metí Y me saltaste con esa hora Al final eres tú la que te lo pierde Oh, sí Yo sé que cuando le llegue te arrepientes Laqueomusical.com Pero no me dejes solo No, 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 no Eh, eh, eh ¿Cómo quieres que te olvide? Mírame a la cara y dime Eh, eh Fragancia Valdés, el criminal Ahora que sobra la fama, el dinero, pata completo, eres tú que falta Yo tendré que acostumbrarme hasta con otra Pa' ver si de esa manera tú no me haces falta Todo lo que un día yo te prometí Ahora te lo puedo cumplir, pero ya no te tengo a cuarta Tú eligiste tu camino distinto al mío La suerte es que sea Dios quien la reparta Pero no me pidas que te olvide Si yo estaba puesto pa' ti, fuiste tú la que quisiste que se termine Mírame a la cara y dime ¿Cómo te olvidaste de la vez que lo hicimos escondida dentro del cine? Uf, ¿cómo quieres que no me aquine? Dime, si fue un amor casi pa' récord guine Dime, a mí se me importa lo que el mundo opine Yo soy un loco apechao ¿Cómo quieres que te olvide? Mírame a la cara y dime ¿Cómo quieres que te olvide? Shadow blow de este lado, ¿qué es lo que hay? Tú estás llegando a la mañana